Bueno, ante todo, buenos días. No, la participación de la gente que estaba en condiciones de votar es bastante buena, a pesar, como vos dijiste, que hay una sola lista. Pero pedíamos participación porque creo que avala de alguna manera, por más que es una elección de segundo término, en el sentido que hay reemplazo de consejeros titulares y suplentes, no deja de ser importante para que todos los colegas matriculados ejerzan el derecho a votar. ¿Esto de que existe una sola lista marca que hoy hay una muy buena comunión entre los abogados? Sí, evidentemente yo creo que Mateo Labor, de quien preside el colegio, ha marcado una diferencia muy grande en cuanto a su actividad, pero como presidente del colegio, y fundamentalmente porque hemos expandido con las redes sociales, la comunicación y también la venida de muchos cursos importantes de profesionales de notas, sobre todo, que también se han realizado en otras ciudades, como el departamento es muy amplio, lo que han dado una fluidez muy grande a todo el trabajo que está haciendo Mateo y toda la comisión directiva del colegio. Doctor, ¿cómo está la actividad de los abogados en esta actualidad que vive el país? La actualidad profesionalmente nos está tocando y mucho. Nosotros no somos parte, a pesar de que no tenemos ninguna incidencia en el problema que está entre la provincia y los judiciales, la JV de la provincia, que entendemos que de alguna manera se tiene que llegar a solucionar ese conflicto, porque no es en sí para el abogado propiamente dicho, sino injusticiable aquel que el abogado defiende y por lo tanto si siguen los paros, siguen la huelga, cada vez sus asuntos se atrasan más, porque está bien, uno puede dejar mediante los secretarios, los jueces que han aceptado por lo menos en nuestro departamento los escritos y demás, pero el trabajo diario no sale, el despacho no sale y son los judiciables los que defendemos nosotros los perjudicados en definitiva. Esperamos que el Colproba ha hecho un comunicado, tengo entendido que en estos días van a presentar una acción de amparo, porque evidentemente el servicio de justicia es un derecho público de mucha importancia y hace ya desde el mes de fines de febrero que venimos con paro.